Vamos con un hecho realmente macabro. Hallan el cadáver de una mujer en la cooperativa Horizontes del Fortín al noroeste de Guayaquil. El cuerpo estaba sobre una alcantarilla. Fue un amargo despertar para los habitantes de la cooperativa Horizontes del Fortín en el noroeste de Guayaquil. En horas de la madrugada, un bulto extraño fue arrojado sobre una alcantarilla, despertando la curiosidad inmediata de los moradores. Tras acercarse y confirmar, se dieron cuenta de lo que realmente se trataba. Llamaban a mi hermana y me asomé y resulta que había un cuerpo que lo habían querido meter en una alcantarilla. Parece que era una fémina, estaba entre el cuerpo, entre mitad adentro y mitad afuera de la alcantarilla. Cayó la madrugada y el nuevo día sorprendió a los agentes de criminalística en plena tarea de levantar evidencias que permitan determinar quiénes son los causantes de este nuevo hecho violento. Que vino unos carros, pasaban de arriba y para abajo. De ahí dejaron a la señora botada ahí, para que la señora se vaya por ahí, pero solo le entró lo que es la mitad del cuerpo de aquí, de la cabeza. El cuerpo fue trasladado hasta el Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses, a la espera de identificar a la fémina que perdió la vida de esta forma tan cruel. Se trataba de un... le habían victimado con un arma larga y podemos afirmar que se trata de un femicidio. Estamos tratando de determinar las relaciones que pudiese haber generado la señora para ser víctima de este hecho. Informó José Morales.